Y sí, el primero de los temas que hemos elegido en esta jornada se centra en Rosario. Y una nueva balacera que llama la atención. Estamos aquí con Pablo Fernández, que tiene información exclusiva. Llama la atención, ¿por qué? Porque esta vez Pablo es en la puerta de una escuela. Cuando el hombre estaba bajando a los chicos, a su hijo y a un compañerito en el colegio, a las 7 y cuarto de la mañana, y allí aparecieron los sicarios. ¿Te pregunto o los ladrones, Pablo? Mirá, acá tenemos imágenes para... A mi criterio, a mi criterio, los sicarios. Los sicarios. Mirá, en el lugar donde disparan los 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siete impactos. Siete. Siete impactos tiene el colegio. Están a la altura de la cabeza del conductor. El hombre estaba esperando adentro, sentado en el auto, que bajen los chicos en la escuela. ¿Vos creés que van a robar y tiran 7 tiros? De ninguna manera. O sea, lo amenazan y le roban la camioneta. De ninguna manera, obviamente. Bueno, claramente esto fue una ejecución y el hombre se salvó de milagro. Ahora vamos a ir a Rosario en vivo. El hombre se salvó, tiene apenas un daño en los labios. Pero, ¿quién es este hombre, Pablo? Este hombre es un empresario de la ropa. Es un empresario que se dedica... Sí, se dedica a fabricar ropa. Ok. No te voy a dar muchos datos después del móvil, te voy a dar todos los datos exclusivos porque tuve la fortuna, vamos a decirlo de esta manera, que una de las personas que estaba allí es conocida mía. Ok. Con lo cual, tenemos toda la letra de primera mano. Ahora, miren este video porque es muy importante esta imagen que van a ver. Allá va la camioneta y acá, miren, van corriendo dos que se presumen son los que dispararon contra la camioneta blanca del empresario textil. Y este en moto los está esperando. Sí. Y se sube uno. Después te voy a dar, quiero que veas bien la imagen, Claudio, te voy a dar algunos datos muy particulares de esta imagen. De esta imagen. De esta imagen. Bien. Eran tres los hombres que balearon la camioneta, pero vamos a ir allá mismo a Rosario. Allí está Lorena Arroyo trabajando en vivo, Lorena. Buen mediodía. ¿Qué detalles tenemos? ¿Dónde estás ubicada? Ah, bueno, se nos acaba de cortar. Ahí volvemos con Lorena. Este, un segundito. Y volvemos. Decías que tenías información sobre también la actitud que tuvieron estos tres. Primero, primero que te voy a decir es algo. A ver. Mirá la vestimenta de los atacantes. Sí, encapuchados. Sí, pero ¿qué tienen? Mochilas. Usos canguros. Y mochilas. Y mochilas. ¿Por qué? ¿Por qué? Simularon ser estudiantes del secundario. Estaban en la puerta de la escuela. Estaban en la esquina. Y estaban paraditos como si fueran estudiantes del secundario. Cuando este hombre estacionó, ahí se le fueron encima. Voy a ir dándote los datos. O sea que hay toda una inteligencia previa, un trabajo ahí. Sí, hay inteligencia previa. Por eso esto no es un robo. No es un robo. Bajo ningún concepto. Otra vez una balacera. Ahora, esto, Pablo, no me lo vas a contestar todavía. Sí. ¿Vinculado con algún tema personal del empresario? ¿O hay también algún mensaje que dejan...? Te voy a decir cómo está Rosario ahora. Los empresarios, si no pagan protección, les puede pasar esto. Pasa esto. Ya ni siquiera tenemos que decir que este hombre está vinculado a alguna trama mafiosa, narco. Nada. Sencillamente es un hombre con poder económico, no paga protección. Le pasa esto. Pasa esto. Yo te digo hoy los mecanismos con los cuales, o sea, las conductas que lleva la delincuencia en Rosario me hacen pensar, me hacen pensar, porque además te lo voy a contar, me hacen pensar que estamos ahí de Ciudad Juárez. Claro. Ahí nomás. Bueno, en definitiva... Cuando se valió el supermercado de los Rocuchos, se pensó, después la familia Rocuchos desmintió haber tenido algún llamado previo pidiéndole dinero a cambio de protección y demás. Se terminó quedando eso, que además no fue aclarado, no se sabe. Fue más una movida de prensa. Mediática. Mediática, si lo que es. Pero ahí nos enteramos que, o nos enteramos más, de que hay mucho comercio al que le dicen si no pagás tu protección, comercio, empresario adinerado, gente que tenga dinero, que si no paga su propia protección puede tener este tipo de problemas. Te voy a contar, y les voy a contar, primero vamos a ver cómo fue el ataque. A ver. ¿Esto para vos es un asalto? No. ¿Esto es un asalto? Se parapeta el tirador 2 y el tirador 1 y el tirador 2. El tirador 1, 7 disparos. El tirador 2, 2 disparos de frente. ¿A vos te parece que esto es un asalto? A la cabeza fue. De ninguna manera. Cuidate. Están todos los tiros a la altura de la cabeza. Cuidate, por más que venga el que quiera venir a decirme que esto es un asalto... Sí, no. Porque aparte el hombre no se resiste porque está con los hijos. Y además eso, expliquemos. En el momento en el que lo atacan, estaban bajando los chicos. Uno había bajado... Uno bajó y estaba el hijo. Y le alcanzó a decir, bajate. El chico se tira de la camioneta y ahí vienen estos dos y abren fuego. De hecho, el hombre se va directamente con la camioneta. Hay una persona a 15 metros, que es la persona que es mi amiga. Sí. A 15 metros. Mirando toda la escena. Todo. Todo. ¿Se fue enseguida hacia el hospital el hombre? Se fue al hospital, bajó solo. Esta persona lo acompañó y estuvo con él. Datos. Sí. A vos te parece... Yo quiero que imaginen esta situación. Este hombre primero ya había sido amenazado. Dato fundamental. Ya había sido amenazado. ¿Sí? Pero yo te quiero significar qué es lo que pasa en Rosario. Imagínense una persona que está en un consultorio. Sí. ¿Sí? Un consultorio odontológico, por ejemplo. Sí. Y empieza a insultar. Se saca los aparatos porque el odontólogo está trabajando y empieza a insultar. El odontólogo le pregunta, ¿qué pasa? Y el sujeto hace así. Le muestra su teléfono y en su teléfono hay, le acaban de enviar imágenes de los hijos caminando en tiempo real con los delincuentes atrás, a la espalda, diciéndole, ¿poné plata o les pasa algo malo? Este es el nivel, este es el nivel que se está viviendo en Rosario. Amenazas, extorsión, de todo tipo. No solo el narco. Corran el narco. El narco es el megadelito. El delito de abajo, el delito de la banda que tiene dinero, dinero, es la extorsión del expresario. Eso. Ni siquiera arriesgan ya al secuestro de alguien. No, no. Que era una modalidad que en un momento se dio y que ahora con la tecnología es mucho más difícil. Sino que... En tiempo real, le pasan las fotografías en tiempo real. Directamente en lugar de secuestrar a alguien, lo que te mandan es algo amenazante. Si no cumple... Y después cumplen. Me pide el productor ejecutivo, el señor Pablo Escarrofil, que te adelante más datos. Estos dos, estos dos estuvieron parados en la zona del colegio el día anterior. Estaban mirando cómo se movía este señor. No lo deben haber alcanzado el día de ayer. Y hoy se pararon mucho más temprano en la esquina. Los dos parecían con la mochilita, parecían alumnos. Eso, me impresiona el dato ese. Parecían alumnos. Mirá esta imagen, porque acá sí. Mirá, van con una mochila... Parecen pibes secundarios. Y otra mochila. Son dos pibes secundarios. Y con una mañana fría. Entonces están paraditos así. Cuando lo ven llevar, ahí lo atacan. Disimulan ser estudiantes del colegio. Y mirá la altura de los disparos, ¿no? Calculo que, estos dos quedaron medio abajo, calculo que la distancia no sabemos a qué distancia más o menos le dispararon de la camioneta. ¿Tenemos ese dato? A ver, se plantan al costado. Pero no debe ser pegado. No, 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 pero no es de lejos. No es que le tiraron de a 10 metros. Pero sí le tiran a la altura de la cabeza. Esto es un impacto de salida. Esto es salida. Impacto de salida. Los tres que entran de la otra ventana, de milagro no le tiraron. Le tiraron a la cabeza, Pablo. Se debe haber agachado. Se debe haber agachado. La vio venir. Lo que me dice la gente que estuvo ahí es que la vio venir. Por eso lo baja el chico. Por eso lo baja el chico. Y ahí es donde, supongo que debe haber tomado alguna actitud de defensa, lo balean. Y empiezan todos a los gritos, los chicos. A ver, los chicos gritando en la puerta del colegio. Es un escándalo. Si bien hay dos horarios de entradas en el colegio, por algo el empresario, no sé, llevaba a su hijo y a un compañero al más temprano de los dos horarios de ingreso. Eran 7 y cuarto de la mañana. Quizás sea más popular el próximo horario de ingreso. Ahora lo vamos a corroborar. Pero había chicos que entrando y saliendo, todos entrando al colegio. Y lo que sé, lo que sabemos, es que el empresario no tiene ningún disparo en la cabeza, aunque le tiraron a la cabeza. Pero sí le dieron en el labio. Se ve que se tiró para atrás para que el parante de metal lo cubre, le cubre a la cabeza. Yo sé. Una posibilidad. Es una de las posibilidades, claro, por supuesto. Pero lo que te quiero decir, y con esto cierro. Sí. Nadie, nadie puede decir que esto es un robo. Que fue la información, digámoslo, con la que se inició la mañana, nos enteramos que no intentaron robar en la puerta de la escuela. Es más, la fiscalía, el robo lo tiene como hipótesis de mínima. No, es que no hay ningún elemento. La hipótesis de máxima es lo que fueron a matar. No hay elementos para pensar en el robo. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver, en cuanto reconectemos con Rosario en vivo, en unos minutitos, Pablo. Y cuando tengas más información, la vamos a aportar sobre este hecho muy preocupante, muy preocupante, de la ciudad de Rosario, que insisto, como dice Pablo, ya no tiene que ver ni con el marco, ni con la más. Le pidieron plata. No me das plata, te pasa esto. No me das gracias.